Amigos, lo dicho esta noche en esta mesa de trabajo de la emisión estelar de Telenoticias, el doctor Daniel Rivera, el ministro de Salud Pública de República Dominicana. Doctor, gracias por acompañarnos. Bueno, como siempre, sin mascarilla. Sin mascarilla, le iba a dar el puño, ya podemos estrecharnos la mano. Sí, sí, ya, fíjate que tenemos solamente, el 27, 27 provincias no tienen ningún reporte de COVID, solamente quedan algunos casos, la ocupación 0.5, la letalidad sigue baja como siempre, prácticamente todos los casos que están apareciendo por debajo de 100, por lo cual ya tuviste que también Estados Unidos quitó todas las restricciones. ¿Habrá posibilidad de otra variante de COVID hablando de eso? Nosotros tenemos que respetar el virus, y yo creo que la Organización Mundial de la Salud, eso es lo que está haciendo, como esperando, esperando, porque no sé si tú recuerdas, que en diciembre pasado estábamos así, y de repente apareció. Pero creo que la estrategia de nosotros con la vacunación, que fue reconocida al presidente Luis Abinader, por Organización Mundial de la Salud, esa tercera dosis yo creo que fue clave para que la República Dominicana tuviera una de las más bajas letalidad y la menor cantidad de contagios. Cuando llegó Omicron, aquellos que todavía no se habían vacunado, estuvieron con la vacunación. ¿Habrá otro refuerzo de vacunación? Está evaluándose que todos aquellos que tuvieron una vacunación se pongan un refuerzo al año, y muchos de nosotros ya cumplen un año. Entonces, hay la posibilidad de una vacuna que tiene dos componentes y que tiene virus actuales que podrían suponer que te va a tener una mejor cobertura. Y otro detalle, todos esos niños que han nacido tenemos que cubrirlo, porque ellos no estuvieron durante la época. Y entonces hoy en día los trabajos están muy claros, y es posible que si la población como siempre quiere y la familia no ayuda, podamos también vacunar a aquellos niños que todavía nos faltan por vacunar. Le pregunto, y arrancamos por COVID, porque siempre nos ha unido ese tema, pasaremos a otro. El estrés post-COVID. El estrés post-COVID, realmente. Pero en estos tiempos donde hay influenza, donde hay ciertos temas gripales o algo, tienden a confundirse. ¿En qué tema está el asunto de la influenza? ¿Hay una vacuna contra la influenza? Claro. Excelente, Cavada. Fíjate que actualmente ya están disponibles a través de la red de UNAR, de todo el Servicio Nacional de Salud, también los CPN, también todos los locales de hospitales para las embarazadas, los niños y los envejecientes. Por favor, que ya está disponible. Mañana comenzamos una jornada en San Francisco de Asís, en el asilo, ahí para que nosotros entusiasmemos la población a que se vacuna contra la influenza, porque recuerda que esta vacuna tiene que ser renovada cada año. Esta vacuna es nueva y toda la población que pueda asistir en estas condiciones la tiene completamente gratuita y ya están colocadas. ¿Hay siempre quien sale y dice y especula, no, porque la influenza después tiene cierta situación? ¿Realmente tiene alguna contraindicación? No, no. Algunas personas pueden hacer efectos secundarios, como toda la vacuna, un malestar general, alguna febrícula, pero a la gran mayoría le va mejor que sufrir la enfermedad. Entonces, invitamos, como siempre, la confianza de la población a que se vacunen contra la influenza que ya está disponible. Ya está disponible. Mañana comienza la jornada, comienzan con los más ancianitos, nuestros abuelos en un asilo de ancianos. Y así en lo adelante, yo creo que es bueno también protegernos de cualquier influenza, los cambios de temperatura, los calores. Hay gripe. Hay gripe. Pero la influenza necesita esta vacuna, porque daría un proceso respiratorio más importante que una gripe común. Entonces, tenemos que estar vigilantes siempre. Salud pública es tratar de que tú no te internes. Eso es lo que hace Salud Pública. Prevenir, la prevención primaria, vacunarte, llamarte la atención, los cambios del estilo de vida, que una vez hablamos aquí sobre la ruta de salud, bajemos de peso, bueno, ya... ¿Varsovia? Varsovia, ya. Ha bajado, ha bajado. Está picando alguna cosita. Alguna cosita. Alguna cosita. Ahora, vayamos a otro tema. Le vi la semana pasada y, bueno, después de la tormenta, se dio a conocer en nuestro país y en el resto del mundo el resurgir del cólera en el vecino Haití. Sí. Niños, hoy hablaba con una periodista en Puerto Príncipe, se concentran en Puerto Príncipe, en la capital. Hay preocupación del lado de allá, algunas personas fallecidas. ¿Realmente hay cólera en República Dominicana? ¿Siempre ha existido? ¿Pasó ahora? ¿No pasará? No, actualmente no tenemos ningún caso de cólera en la República Dominicana porque nosotros tenemos el método diagnóstico y tenemos ya la alerta epidemiológica puesta para todo el país. Ahora, Haití. Antes que Haití, recuerde, en 1990, cuando ocurrió aquel brote de las Américas, un millón de personas que sufrieron la enfermedad, 10 mil fallecidos, pues a Haití le tocó posteriormente en el año 2010, 2011, ahí vino la epidemia de Haití y en esa ocasión 600 mil personas en Haití tuvieron cólera y de eso fallecieron 7 mil personas. Nosotros tuvimos la afectación y nosotros tuvimos 29 mil casos con 453 fallecimientos en aquel momento. Entonces, de ahí adelante no hemos vuelto a tener casos de aquí nativos ni exportados. Entonces, ¿qué importancia tiene ahora? que la zona donde están los casos, como tú dices, Puerto Príncipe y también Cité-Séolier, esos dos sitios tienen casi 224 casos. De esos 224 casos ya han fallecido 16. 16 fallecimientos. Y, aunque se ha verificado unos 32, hospitalizados 189. ¿Qué pasa? Que de Jimaní, donde estuvimos presentes, es a 35 kilómetros que están los casos apareciendo. Pero, ¿qué sucede? Que lamentablemente ahí es que está el problema de las bandas. Y no hay servicio de agua potable, no hay servicio hospitalario, no hay forma de entrar. Y a través de la Organización Panamericana de la Salud es que tenemos el contacto directo. Los casos se mantienen entre 35 y 29 por día. Según la estadística que tenemos, eso es lo que se está reportando. Entonces, ¿qué sucede? Que la estrategia nuestra es, hay un detalle, como Jimaní está prácticamente a 35 kilómetros de donde están los casos, hay otro detalle. Y es el lago Azuey, o lago de fondo se le dice, que ha crecido hacia el lado dominicano. Y ahí drenan también los casos de ellos en ese lago. Entonces, ¿qué sucede? Que ese lago es salado. Y el bibercólida, que es una bacteria gran negativo, se da en los lugares salados también. O sea, su hábitat favorable es el agua salada. Sin problema, también. Puede ahí sobrevivir y quedarse. Entonces, ya pusimos el cerco nosotros del cuidado, visitamos, colocamos, está en excelentes condiciones el Hospital General Melenciano. Ya están las unidades de observación. Tenemos 10 camas disponibles. Todo el instrumento necesario. Tú sabes que la principal cuadro clínico de esta enfermedad es el cuadro de diarrea y vómitos. Deshidratación. Ahí están las sales de rehidratación oral. Y el antibiótico que tenemos, ya lo teníamos para cobertura de la ectopirosis. Claro. Con Ufiona, pues recibimos entonces la donación, incluso gracias, como siempre, a la Fundación Reserva que nos dio el voluntariado, pues rápidamente tuvimos los antibióticos de doxiciclina. Pero también, ya a través de la OPS, vamos a recibir también unas 15.000 dosis más de doxiciclina para cubrir. Con solamente tres cápsulas, tú disminuyes la aparición del cólera. Y las sales de rehidratación oral es suficiente. Casi prácticamente el 80% de los casos se van a resolver con la rehidratación oral. Entonces, ¿qué hicimos? Preparar toda la frontera en los sitios más sensibles, que es el caso de Jimaní. También da jabón. Da jabón, recuérdate que tiene a Juan Améndez. Sí, claro. Tiene CODEBI. CODEBI. Pero, ¿qué sucede? Juan Améndez tiene 200.000 habitantes, por ahí algo bueno. Hicimos la reunión con los médicos de Juan Améndez, de Haití. Sí. Y establecimos protocolos y criterios y estamos en buena relación. No hay caso de diarrea, ni de este lado, ni de ese lado de ellos. En el caso del área de Puerto Príncipe, lamentablemente, ahí no hay una buena comunicación porque ahí están las bandas. Entonces, no hay forma de comunicarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Cerco, cuidado. Ya pusimos los sistemas de lavado para los que vayan entrando se puedan lavar, las manos, la desinfección. Y otra cosa, siempre son preguntas, pero, doctor, ¿se pueden entrar personas con diarrea? ¿Esta diarrea no juega? Ah, ¿esto no es juego? Esto es un litro por hora que puedes tú perder y moverte ahí mismo puede colapsar. Entonces, el cuadro sintomático del vómito, el cuadro diarrea, no es para tú estar caminando. Claro. Este grupo de personas están localizados en Puerto Príncipe y en la ciudad esta de Citeciolíe y Damas. Ahí es que están los casos, 224 casos. Están solamente en esta zona. Entonces, ¿qué seguimos? Mañana estaremos en San Juan de la Maguana y el miércoles estaremos en Elías Piña porque en el brote del 2010, 2011, las cuatro provincias que más se afectaron fue San Juan, Elías Piña, Pedernales y Jimaní. Entonces, ¿Las fronterizas? Del sur ahí. Porque la gente puede pensar Puerto Príncipe, no, está a 35 kilómetros lo que estoy hablando, ahí mismo. Entonces, esta estrategia conjunta es lo que nosotros hemos llevado al reforzamiento de toda la zona fronteriza. Muy bien para la zona de Jabón, no hay por ahí ningún caso. Acuérdate que esto va para el área de Cabo Haitiano. Por esa zona no hay caso. Pero la vigilancia que estamos estableciendo con la ayuda de Codevi, con la ayuda de los médicos también de Juan de la Mente y de la parte nuestra también, ya el hospital de Jabón, aunque sabemos que no están en las mejores condiciones porque el presidente está haciendo un nuevo hospital. Nos los mostró ayer. Precioso. Eso va a quedar un hospital de primera. Pero ese hospital ya tiene las camas incluso para cólera. Tú sabes que las camas de cólera son especiales con hueco en el medio para que la gente no se cam... No, no puede caminar. Entonces, en conclusión, desde el punto de vista estratégico, lo que estamos haciendo es frenar la frontera. Ahora, frenar eso. Ahora, independientemente de todo esto que han instrumentado del cordón sanitario, epidemiológico, en la frontera, la jimanida, jabón, el yapiña, van a visitarlo mañana, San Juan, lugares para lavarse las manos para que la gente entienda por dónde se transmite el cólera. ¿Por qué hay que lavarse las manos? ¿Por qué hay que... Siempre nos recuerda, lave los alimentos, no lo coma crudo. ¿Por qué? ¿Cuál es...? Porque si bien es importante contar con todos esos recursos, ¿eh? El antibiótico, la sal de hidratación y todo eso, lo principal es uno garantizarlo con prevención. Y la población ya está educada. Vieron lo que pasó con COVID. Lavado de manos, se acostumbraron y disminuyó la conjuntivitis. Sí. Disminuyeron otras enfermedades. Entonces, lo que queremos es el lavado de manos porque la bacteria es gran negativa, se aloja fácilmente ahí. Cada vez que vaya al baño tiene que lavarte las manos, obligado, porque ahí es que se puede más fácil contaminar. Y otro detalle que les hemos dicho, que las madres nos ayudan todos con recortarles las uñas a los niños. Porque se esconde debajo del agua. Ah, entonces ahí es que está el problema. Entonces, cocción de los alimentos es la garantía. Cocer los alimentos. Porque, ¿qué pasó en aquella época cuando entró por Perú? ¿Qué es el tipo de la comida peruana? El ceviche. El ceviche. Y ahí entró de lleno. Entonces, cocción de cualquier alimento en esta época, en toda la frontera, es verdad que hay. Pero siempre nosotros tenemos que tener el mismo cuidado aquí también. Porque existe la Echerichia coli que da la diarrea común. Está la Salmonella. Es decir, que las mismas medidas que yo estoy tomando para evitar el cólera es para evitar los otros tipos de diarrea. Otra cosa importante, la estrategia con Inapa, la clorificación del agua para que sea potable. Entonces, se hizo ya, Inapa está haciendo todo el trabajo de verificación conjuntamente con nosotros, verificamos el nivel de cloro. Ciudad que tiene buen nivel de cloro, el agua potable, elimina la bacteria. Ciudad que tiene buen manejo de excreta, ya está controlado. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver, y lo que estamos haciendo, que el manejo de la diarrea va a tener que tener el control estricto cuando apareciese con los controles que nosotros tenemos, que es la cubeta, cómo se desinfeita, toda esa manera. Pero, la población, cocción de alimentos, lavado estricto de manos y no usar aguas directas que no estén ya garantizadas y coloradas. Esa es la parte básica. Si usa agua colorada, va a perder. El vibrio cólera va a morir y se acabó. La higiene es la clave. Dos, si aparece en cuadro de diarrea, ya no te me quedes en la casa. Inmediatamente, a una UNAD, a una CPN, a cualquiera de los hospitales cercanos que tenemos, disponible, ahí ya tienen el protocolo preparado, te van a dar la salida de hidratación y a nosotros lo que nos interesa es también ver si hay una diarrea tipo cólera. Porque entonces haríamos el cerco en esa zona. Hasta este momento ni diarrea común tenemos, ni COVID, COVID está cero en esa región. Es decir, que estamos preparando todo para que no cruce y la forma de no cruzar es que se resuelva también el problema allá. Porque el otro lado, si ya esta gráfica de crecimiento que tiene aquí el comportamiento de los ciclos que están apareciendo diarios, pues este es el informe del Ministerio de Salud de Allá. De Haití. De Haití. Entonces, de esa manera, en la población que le está dando a ellos es de uno a cinco años. Es la población que está lamentablemente afectándose. Y hasta el día de hoy ya subió a 16 la defunción. Qué pena. No quiero dejarlo ir sin hablar un poquito de la viruela símica. Muy bien. que se ha manejado, han brindado todas las semanas, cada vez que hay un caso se da a conocer. Comentaba antes de salir al aire que se ha mantenido la discreción precisamente por lo que acompaña a la enfermedad. Así es. Pero se ha manejado de una manera muy correcta y ética sin faltar al tratamiento, por supuesto. Lo más importante es el autocuidado que se llevó. Toda la población de riesgo que tuviera un contacto íntimo comenzó a recogerse, no aquí, a nivel mundial. Y a nivel mundial bajó dramáticamente. Entonces, prácticamente los casos que están apareciendo son muy leves y lo hemos dejado a nivel domiciliario. No ha tenido que ser internado. Creo que al ritmo que va, creo que se va a seguir controlando como está pasando a nivel mundial. Aparecen dos o tres casos así a la semana como ustedes han visto, pero nunca subió como Puerto Rico. O sea, que nosotros, gracias a la población, el autocuidado es lo que lleva a este control. Nosotros tenemos los tratamientos. Tuvimos que internar unos cuantos en Ramón de Lara, un grato trabajo de siempre que hace Ramón de Lara, pero ya los últimos casos de dos semanas no se han tenido que internar. Todo depende del autocuidado, que cuando vamos a tener una relación íntima tiene que saber con qué persona es, que si tiene lesiones no debe ocurrir y de esa manera ha sido el éxito. Depende mucho de la población y eso ha ayudado bastante. Pues nada, le agradezco este reporte de actualización en todos los sentidos. Déjame aprovechar para darle la gracia a todo el Servicio Nacional de Salud con el doctor Mario Lama que tiene los controles junto con la parte hospitalaria. Ya al norte, lo que se llama Montecristi, Santiago Rodríguez, Mao y Dajabón también está controlado y también del otro lado. Está la parte sur que te mencioné ahorita. Entonces tiene que estar unido al Servicio Nacional de Salud. Los medicamentos los tenemos con promesas aparte también de las nociones que te mencioné para el caso de doxiclina que vienen más doxiclina. La ventaja es si tú eres alérgico a esto yo te puedo dar citromicina. También lo tenemos. También tenemos. Es una dosis única que se da de cada uno de estos medicamentos y nuestra población como tú pudiste ver está entrenándose y todas las imágenes que pasamos son entrenamientos directos para que la población esté preparada pero nuestros médicos comienzan a pensar si aparece un cuadro diéjico. Ya. Pues ahí está el llamado. Atención. Primero cuidarnos nosotros en casa, familia, la prevención, lavarnos las manos. Eso es básico para todas. Cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa lavarse las manos, tomar agua que esté bien clorada, lavar bien los alimentos, no comer alimentos crudos en una etapa donde hay este brote en el vecino país. Ya saben cuán cercano está en una zona que está complicada por bandas tomadas, dificulta incluso llevar la ayuda. La OPS y la OMS han donado medicamentos a Haití y le ha costado trabajo armar un campamento rápido que se arma allí porque en las bandas no se lo permiten. Entonces, cuidemos, cuidemos, no, de que no penetre porque no hagamos caso a las autoridades y ante el menor síntoma, ante el menor síntoma acudir al médico de cabecera al hospital más cercano a la emergencia más cercana porque eso es importante para darle seguimiento sea cólera o sea cualquier cuadro diarreico pero se le da tratamiento y seguimiento y lo importante es preservar la vida y la calidad de vida de cada uno de nosotros. Gracias doctor. Gracias, nos damos las manos muy bien todo marcha bien esperamos vernos después en otra ocasión y quizá hablaremos de otras cosas más saludables yo siempre digo hay que hablar de la salud para no tener que hablar de la enfermedad amén así sea gracias enhorabuena en exclusiva en la emisión estelar de Telenoticias el doctor Daniel Rivera el ministro de salud pública el doctor Daniel Rivera